La idea de esto es bastante de casualidad, digamos, por un hecho feo, sí, por un hecho muy feo que me pasó en el 2017. Bueno, para el que es de San Carlos y me conoce y conoce donde vivo, todo lo que estás viendo acá era la casa vieja de mi suegra, de mi mujer, donde en este preciso lugar, ahora es nuevo, era la habitación de mi suegra y de mi suegro, yo tenía armada la sala vieja, esto llegaba hasta varios metros hacia el norte, bueno, ¿qué pasa? En el 2017 yo tuve 6 años ahí en la sala, yo ensayaba acá con los chicos y bueno, pasó una tormenta muy severa en el 2017, en septiembre, y me voló el techo, me voló el techo y así como ven todo, no todo lo que ven ahora estaba, pero la gran mayoría de las cosas de instrumentos y eso estaba, bueno, pude salvar todo, fue un momento muy, muy difícil, porque básicamente después de luchar, de poder tener lugar, por supuesto gracias a la generosidad de mi suegra y gracias al apoyo de mi mujer, Laura, que le mando un beso, que es importantísimo, bueno, después de tanto luchar, quedarte en la nada, es muy, muy feo, la verdad que es una sensación tremenda la que viví y uno se pone a pensar también en lo que, en la gente que pierde ante ese tipo de tormentas, pierde que vive en el lugar y pierde todo, la verdad que me tocó experimentarlo y es tremendo. Bueno, dada esa situación, me encontré en ese brete de decir, bueno, estoy a cero y digo, bueno, o salgo o muero acá, básicamente es eso, digamos, porque iba a ser muy complicado, sin un lugar donde hacer música va a ser muy complicado y dije, bueno, insisto, con el apoyo de mi mujer, porque, digamos, la decisión era bastante importante, porque de lo económico había que empezar de cero, así que nada, así que tomé la decisión de reducir mi trabajo en el laburo que yo, hace 35 años que estoy, que ya todo el mundo sabe donde laburo, este, medio día, reducirlo a medio día y medio día dedicarle a esto y ya ponerme a laburar, este, para poder justamente, este, bancar, todos esos gastos que me significaron, por ejemplo, todavía estar pagando la sala, este, bueno, y después, este, con el tiempo ir mejorando la asta, llegar a lo que soy, que, bueno, que todavía falta, por supuesto, pero, bueno, estoy muy contento, pero, bueno, los, el tema se da por eso, si no hubiese existido esa tormenta, este, hoy no estaríamos acá, y yo estaría ensayando con mi banda y simplemente haciendo música en los ratos libres y, y bueno, ahora tengo la suerte de poder dedicarme en medio día esto, ¿no?, este, bueno, aparte de ensayar, de grabar, este, que, que eso, ya te lo voy a contar, este, aparte dando clases, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, fuimos, digo, el equipamiento, estoy contento por eso, la microfonía es, es, no sé si se puede decir la marca, este, pero, bueno, es, microfonía es Yure, de la línea SM, eh, no quiero entrar en especificaciones técnicas, porque, por ahí hay gente que me va a entender, hay gente que no, eh, la microfonía es de primera, eh, bueno, acá tengo a mi izquierda, este, mi primer, este, mi primer bebé, este, es una consola digital, esta es de 16 canales, de los cuales tiene 8 pre, donde ahora, eh, agrandamos la familia y tenemos, esta que es absolutamente digital y es de, de 18 canales, con 16 pre, eh, o sea que amplíe el doble de los canales, eh, así que, bueno, eso es básicamente lo, lo que tenemos, ¿no? Da la posibilidad de grabar más cosas en simultáneo, digamos, una actriz, Totalmente, totalmente, eh, lo que están viendo acá es, es, eh, graba multipista, las dos, eh, y podés hacer una sesión en vivo, podés, hay técnicas de, 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 hay técnicas de grabación, donde, por ejemplo, el rock se está usando mucho, eh, bueno, nosotros ahora, paso el chivo, rompe vacío, vamos a empezar a experimentar con ese formato de grabación, que es grabar todos juntos, y después únicamente las sobregrabaciones son, eh, algún solo de guitarra, eh, las voces, por supuesto, que van aparte, solas, eh, y alguna que otra cosa, pero, eh, sí, 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 se puede grabar todos juntos, cosa que también para el músico, para la banda que venga, eh, también reduce el gasto, ¿no? Eh, son, eh, que eso es importante, este, eh, así que nada, eh, las posibilidades, eh, son grandes, yo, eh, eh, el laburo, en general, con, con dos operadores de sonido, que son Pablo Dalinger, que es, eh, bueno, un amigo, un hermano, toca conmigo, es el guitarrista de mi banda, es músico, productor, arreglador, este, eh, que es, anda muy, muy, muy bien, está creciendo muchísimo, que aparte lo tengo a mano porque es San Carlos, y si no, un viejo conocido, también, que en el ambiente musical se conoce mucho, que ha venido muchas veces a trabajar acá, que es Santiago Torre, que es un profesional, un chico divino, un profesional, cien por cien, y, y, de hecho, la primera grabación que se hizo acá, en esta sala, donde no existían las placas acústicas, donde no existía el celorraso, quiero aclarar, lo que están viendo, se está haciendo todo a pulmón, era, eh, bueno, no estaba climatizada, ni siquiera en la sala, este, él, él fue el primero, ¿no?, que vino a grabar acá, eh, desde Santa Fe, eh, 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 básicamente es eso, eh, también, eh, una cosa muy interesante, Manu, eh, que es importante aclarar, es que acá las posibilidades son, son varias, digamos, ¿no?, eh, esto está hecho, básicamente, para, para, para lo, pensado, obviamente, para los músicos, para las bandas de San Carlos, y de la zona de influencia, no es lo mismo venir a San Carlos a grabar, que irte a Santa Fe, por todo, por el gasto, por la seguridad, eh, por la comodidad, ¿no?, eh, podés estar también en Esperanza, hoy tenés estudios Galvez, este, bueno, pero es una opción, eh, muy, muy interesante, para no tener que viajar, este, en cuanto a género también, ¿no? Sí, sí, en cuanto a género, bueno, hasta ahora, lo que pasa que, lamentablemente, eh, esta sala fue, digamos, como concebida ahí, me agarró la pandemia, como nos agarró todo la pandemia, este, eh, al año de, de estar laburando con la sala, así que, eh, bueno, estamos en, no, o sea, no me puedo quejar, han venido, hemos grabado jazz, un cuarteto de jazz divino, eh, y hemos grabado rock, hemos grabado música acústica, o sea, la verdad que no me puedo quejar, porque en este, en este corto tiempo que estoy, este, han confiado en nosotros, y, y, y la satisfacción que tengo es que los músicos que, que estuvieron acá, que, que, que grabaron, se fueron todos muy contentos, principalmente con el audio, que es lo que uno busca, eh, que es la primera toma de todo, de todo, eh, con el audio y con el trato, viste, con el trato que le hemos dado, y, bueno, esto tiene una ventaja, Manu, que es, eh, eh, pasa cuando a mí me tocaba ir a un estudio, ¿no?, en épocas pasa, este, el estudio generalmente manejado por músicos, es otra cosa, porque, obviamente, este, eh, eh, digamos, yo sé lo que quiere el músico, en definitiva, eh, así que esa es una, una gran ventaja. Después, cualquier estilo, estamos esperando, estuvimos a punto de grabar cumbia, cuarteto, bueno, pero, insisto, no se dio, porque hoy está el mundo parado, je, y, no tenés eventos, y, por lo tanto, los, los chicos están parados, y no, 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 no hay ingreso de dinero, y, bueno. Este, pero, bueno, lo que quería contarte otra cosa, que acá las posibilidades son varias, no precisamente tenés que atarte a los productores, o a los operadores de sonido que yo te ponga, el precio de la sala es el mismo, si yo lo traigo a Pablo o a Santiago, que si venís vos, y a grabar, es lo mismo, no te va a significar una erogación más, que yo te ponga el operador de sonido. Eso me gusta, me gusta aclararlo, porque me han consultado, y por ahí, este, han tenido ese temor, digamos, decir, no, no, yo me quiero agarrar yo, porque, digamos, estamos en la era digital ya hace rato, y todo el mundo en la casa tiene una placa de dos vías, aunque sea, y todo el mundo sabe manejar un Pro Tools, un QBase, un programa de esos. Acá pueden venir, simplemente hacer la primera toma, llevarte las pistas, te podés llevar las pistas, y te la mezcla el tipo de tu confianza, tu productor, este, también podés venir, este, bueno, y mezclar, hacerte la mezcla en tu casa, o vos mismo, digamos, pero las posibilidades son varias, digamos, ¿no? Este, yo ofrezco mi gente, en el caso de que vos o alguna banda venga, y no tenga con quien grabar, así que eso es interesante, ¿no? ¿Y los que quieren comunicarse, cómo pueden hacer? Mirá, por Facebook, Diego Tribuizón, el Facebook es mío, porque la sala todavía no, tenemos que hacer, tenemos que hacer una página para la sala, o sea, pueden contactarse conmigo, pueden contactarse también con Pablo, porque tocamos juntos, hay laburos que los, que los ha agarrado Pablo, digamos, que le han hablado a él, este, al teléfono mío, yo te digo el mío, el celular 156 36 369, soy un tipo súper conocido acá, este, el de acá me ubica en el laburo, en mi casa, viene acá a la sala, la que está enfrente de mi casa, de mi domicilio, o sea, que no hay problema con eso.